Para estar al día de las suscripciones a vuestros canales favoritos, recordad que al suscribiros debes darle a la campanita. ¡Empezamos! Para esto lo que vamos a hacer, una vez ya tengamos completo todo nuestro vídeo, es darle a exportar. En exportar tenéis varias opciones. La más común que vais a utilizar es la primera, guardar como un vídeo, que esto siempre lo podremos exportar a un canal como YouTube, por eso no debéis de preocuparos. El formato por defecto que nos da es el MOV, pero tenéis algunos otros, como por ejemplo el AVI, o el Windows Media Video, o el MKV, o el FLV. Si lo que vais a hacer es, por ejemplo, visionarlo solo en un reproductor de Windows, podéis utilizar el formato Windows Media Video, que es este que veis aquí. Si no, también podéis utilizar para cualquier reproductor en formato AVI, por ejemplo, el mejor es este que veis aquí, con el codec H.264. Yo lo voy a guardar en este formato de vídeo, que lo podremos reproducir en cualquier reproductor, e incluso lo podremos subir a un canal como YouTube. Aquí vamos a darle a la calidad máxima, y vamos a elegir dónde guardar el vídeo que ya se haya convertido al formato de AVI. En este caso nos lo va a guardar en el escritorio, pero aquí podríamos buscar la carpeta que quisiéramos dónde guardarla. Y le vamos a dar un nombre, yo en este caso voy a poner prueba, y vamos a dar en iniciar. Y esto va a durar un tiempo. Esto dependerá también de lo largo que sea el vídeo que estemos haciendo, o incluso de los efectos que le hayamos añadido. Debéis de tener un poco de paciencia. Normalmente aquí nos dirá el tiempo que nos va a durar el guardar. ¿Vale? Ahora me pone el tiempo restante en dos minutos. Pues nada, en dos minutos nos vemos. Ya está finalizando. Muy bien, ya lo tenemos. Vamos a dejar marcada esta casillita para que se nos abra la carpeta donde hemos guardado el vídeo. Que se llama prueba.api. Damos en aceptar. Aquí esto lo vamos a... Bueno, ya se nos abre directamente. Aquí tenemos. Ahora vamos a pulsar doble clic y con el reproductor que tengamos asignado nos aparecerá nuestro vídeo. Un momentito. Bueno, como habéis visto, ya ha quedado grabado. Pues ahora este vídeo sería el que podríamos subir a YouTube, a canales como YouTube. Modificado a nuestro gusto. Ahora ya para terminar, ya que el vídeo se ha hecho bastante largo, no quiero dejar de mostraros cómo vamos a desinstalar el programa. Y para que veáis que nos puede hacer una oferta mejor de lo que en un principio nos hacía solo por desinstalarlo. Ahora ya lo que vamos a hacer es guardar todo lo que hayamos hecho, si queréis guardarlo o no guardarlo. En este caso yo no lo voy a guardar porque no voy a modificarlo más. Pero si quisierais seguir modificando sería darle a guardar. Yo le voy a dar no guardar y cerramos todas las ventanas. Vale, aquí ya tenemos otra oferta que nos va a hacer. Cada vez que abramos y cerramos el programa nos dará una oferta diferente. Yo voy a cerrarla. Para desinstalar el programa os voy a utilizar uno llamado Zcleaner que podréis encontrar en mi propio canal. Vamos a ver, es este que veis aquí. Si buscáis en el canal seguro que lo encontráis. Es una herramienta muy útil para desinstalar. Aquí lo tengo, vamos a dar en desinstalar. Ahora un pequeño proceso. Muy bien, aquí ya veis que si aquí ya nos hace alguna oferta, pero esta la vamos a declinar. Vamos a dar en siguiente y vamos a dar en desinstalar, donde está la ubicación del programa. Y en un segundito estará. Y ahora como veis se abre el programa del navegador con otra oferta más. Que como podéis ver nos la deja a 23,97. Y esto es una buena oportunidad para poder comprarlo por este precio. Ya lo tenemos desinstalado. Y nada, amigos, esto ha sido todo. El vídeo se ha hecho un poquito largo, me imagino. Pero os puede resultar útil y serviros de guía. Y sobre todo a ti, Lara. Espero que también te sea útil. Y ya me dirás cosas, si tienes alguna duda, jugar. Y nada, me despido de todos. Hasta el próximo tutorial. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.